Esta es mi primera vez que fui a la gira de Europa y es algo muy increíble, me pareció aquí, me encantó mucho. Así se expresó uno de los integrantes más jóvenes del grupo que forman parte del Circo Fantástico de Pérez Celedón, quienes emprendieron un gran reto en una gira realizada por Europa. Durante este viaje realizaron más de 30 presentaciones en diferentes ciudades, con un grupo conformado por 15 artistas, 5 músicos y 3 acompañantes. El circo fue bien acogido y la obra bastante aplaudida, tanto que sus integrantes recibieron el reconocimiento. La obra fue una réplica de un cuento de Carmen Lira, por lo que significó bastante preparación. Esta era la sexta gira a Europa, empezamos en el 2007 por primera vez y esta vez fuimos a Suiza, Alemania, Austria e Italia. Hemos tenido en este recorrido de 7.600 kilómetros 30 presentaciones de la obra Mandinga, que es la obra que presentamos especialmente para este año y para el año 2016. Hemos tenido como 18, 19 talleres en los diferentes lugares y hemos tenido así una acogida muy buena allá en Europa. Para alguno de sus integrantes no era la primera vez que se presentaban, sin embargo afirman que es una experiencia que nunca olvidarán. Sí, esta gira estuvo muy bonita, a todos nos gustó mucho por la participación de cada uno, el trabajo que hicimos con niños, jóvenes, en las presentaciones, fueron 30 presentaciones, en teatros, carpas y también con los niños estuvimos participando por los cuatro países que anduvimos, en talleres y bueno, ellos se llevaron un poco de nosotros, las familias nos recogieron muy bien. Bueno, para mí es algo demasiado increíble, desde pequeño siempre era como un sueño, era algo que quería cumplir y la verdad que me deja mucha satisfacción y siento que en este proyecto me he podido desempeñar y desarrollar en muchas maneras. La verdad es que es una experiencia muy bonita porque se comparte con mucha gente, hace uno muchas amistades y conoce uno muchos lugares y básicamente eso. Es como un sueño porque para mí fue la primera vez, entonces puedo decir que quede enamorado de todos esos lugares y fue muy bonito para mí. Destacan que realizaron un gran trabajo en nombre del cantón y eso es lo que más rescatan de su viaje. La verdad yo siento que el trabajo que se logra, el trabajo en grupo me parece demasiado bueno, la organización de esto es un trabajo increíble y me encanta mucho sentir como cada uno de nosotros nos sentimos parte de esto y cooperamos cada uno a su granito para que todo funcione y eso me gusta mucho. Entonces el trabajo que hicimos a la gente le gustó mucho y bueno siempre nos felicitaban muy bien, nos llevaban a paseos en los tiempos libres, entonces uno como que ve lo agradecido que ellos están con uno. Sin duda jóvenes que trabajan fuertemente con el fin de dejar al circo generaleño en alto. ¡Suscríbete al canal!